hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de 13 games room de nuevo con mario kart 8 deluxe de nuevo con actudetop actudetop no actudetop es ese quien yo soy actudetrece mil y de nuevo con chustra y yo que pesado eres todo el rato diciendo pero whatsapp tío por favor vamos a grabar no se que y yo bueno tío ahora ya está no te pongas así ya voy y aquí estoy obligado a grabar con el macho que puñetazo tienes que puñetazo tienes bueno bienvenido de nuevo chustra sabes que siempre es un placer bla 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 y bueno el puñetazo te lo tienes pero vaya ahí está pero con cariño pero con cariño estoy en 3618 de nuevo voy a decir lo mismo que en el anterior video para lo más avispado os habéis dado cuenta de que estamos grabando todo el tirón o sea no te quedas que está por aquí que se suban del tirón ya es otra cosa efectivamente que se suban a lo mejor entre vídeo y vídeo dos semanas eso ya es otro tema pero grabarlo lo estamos grabando todo del tirón hoy vamos a jugar con Mario Tanuki y Peach Felina hemos dicho hoy vamos a jugar con Mario Tanuki y Peach Felina y a esto quiero yo preguntar quiero yo basar la pregunta del día Mario Kart 8 y Mario Kart 8 Deluxe tiene tiene una especie de filia rara por poner a colones de Mario y de Peach así que mi pregunta es ¿qué otras formas de Mario y de Peach pondríais vosotros en Mario Kart? a lo mejor yo que sé o sea falta Doctor Mario ¿sabes? Mario de fuego mini Mario yo pondría con el traje este que salían en el Striker está guapo sí ese también ¿ves? Mario Mario fútbol, Mario Striker Mario rana tío os daría un montón Mario rana ahí con un coche rana ¿sabes? Mario Goomba Mario Goomba también imaginaoslo ¿sabes? o yo que sé el clásico Doctor Mario ¿sabes? o sea ese ya está en todos lados ¿sabes? pues Doctor Mario también ya para que realmente tenga sentido se llame Mario Kart ¿sabes? no tenga ya más personajes bueno chicos como ya he dicho 3618 puntos vamos a seguir cosechando intentando cosechar victorias en el modo mundial de online así que vamos a echar otras carreritas a Mario Kart 8 Deluxe ¡Adelante! ¡Vámonos! ¿Cómo está el Jibrillo? ¿Qué te parece? es una cosa que tenía que hacer que era pedirse el coche de gato y vais a coger el Tanuki y lo estás raro es que ya te vale tío y encima salimos ahí de al fondo ya te vale tío o sea somos aquí los putos últimos marginaísimos total o sea encima este coche que es una caca con un piano ¿sabes? o sea o sea o sea cuarto voy señores si bueno el mío es que yo que sé tío no rueda o algo bueno, bueno el mío ha dicho yo yo paso tío encima se va para todos lados tío ¿qué coche más mierda me ha puesto? venga ¿qué me ha dado? si no hay nada para que me dé me cago en la hostia lo suyo hubiera sido que tú te hubieras cogido el gato y ser cambiado aquí y papeles oye habría molado se coge esto el jeep de Tanuki y yo el del gato no he cogido objetos bien ¿pa qué? ¿pa qué? coger objetos es para débiles voy noveno noveno sin objetos señor quítese usted el plátano por favor jajajaja 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 además me he puesto la ardillita de ala o sea voy completamente conjuntado venga y me da la azul ¿sabes? y me da la mierda de la azul y yo avisa antes jajajaja el Teamwork el Teamwork el Teamwork avisa antes loco mierda madre mía va bomba ahí seguida voy último tío pero esto que es esto que es o sea venga estrella bien venga tirad un rayo ahora o algo por favor por favor ¿sabes? lo imploro uuuh uuuh que me voy pa me voy al guano ¿sabes? o sea madre mía en la curva del 666 si tío o sea la curva del puto diablo rayo ahí rayo ahí azul no sé que va primero yo no pues te voy tercero pues azul pues azul que va yo voy décimo o sea yo voy bien yo voy bien hoy o sea yo voy rico madre mía la han aplastado y tú al primero jajajajaja la han matado venga a ver tú el delante voy tirando las rojas para que no me den a mí no quiero sorprenderte pero voy primero por poco tiempo porque me están bombardeando yo también voy primero dos veces si? uno uno ¿no? si jajajajaja vamos madre mía como gira el coche este impersonal jajajajaja pues todo lo que no gira el mío ¿sabes? todo lo que no gira el mío toma mal nacido vuelve otra vez ah que es la última vuelta tío que he quedado primero has quedado primero jajajajaja la vida la vida tío la vida el jeep esta es la clave vamooos no 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 me ha metido la quitu en la meta jajajajaja acelerar coño mi nuevo mail vamooos apartados de mi puto camino escoria escoria jajajajaja jajajaja venga bien ya estoy aquí con el chusta jajajajaja ya estoy aquí y yo veo mucha pi por aquí eh demasiada pa'l body venga bien tranquilito toma fuego no a mi no déjame a mi no a mi déjame vivir que yo no te he hecho nada pero y me da un bocinazo tío ahí randísimo venga va 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 voy primero voy primero o sea no quiero yo no quiero yo vamos ni que se hable de esto ni nada no quiero sorpresa ya ya está escribiendo no no era mía ya bueno y va otra pa' ti eh venga de verdad si si y me da una verde ¿sabes? esa era mía eso es que era mía no me estás puto chusta de mierda y me da otra verde tío pero esto que es que iba primero joder yo con el saxofón este madre con el saxofón a tu ajas por culo el saxofón me he puesto séptimo me cago en la vida tío tengo una bomba no tengo una bomba y voy a hacer una luagbar ya mismo eh o sea a luagbar a la de ya te vas a hacer un bomberman a luagbar voy a tirar una verde ahora verás impresionante creo que va azul va azul si uy perfecto perfecto me va a dar a mi seguro ay vamos te puedes creer que le había dado también la verde que te la estaba errando no me apague tío pero esto que es lo había tirado antes de mitad madre mía venga tío pero que pasa o sea todo el mundo tiene verdes para darme hoy o que todo el mundo tiene o sea es que esto que es voy penúltimo es más no creo que último porque creo que somos 11 o sea es denigrante y ridículo tío y va azul y va azul no puede ser escúchame va azul que le ha tirado el que está delante mía y me ha dado pero esto esto no frena tío y me ha dado tío o sea no que era la última vuelta vamos cabrones cabrones de mierda nada tío octavo de mierda drogo o sea hoy no es mi puto día que asco de vida yo llevo pleno bueno vamos a quedar primero otra vez o que pase yo al menos sumar puntos creo que estoy perdiendo puntos en el video de hoy o sea creo que estoy perdiendo puntos es ridículo madre mía o sea pero como me ha podido ir ¿cuál? vamos frío vámonos venga dale caña ¿cómo está el coche de pinche? el que no voy a volver a pedir es este o sea puta mierda el cartanuki de los cojones puta basura vamos venga bien ahí venga cogemos aquí todo todo lo rico todo lo rico me gusta porque hace el gesto del miau miau y es suculento tío suculento bien 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 eh 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 pero tú quien te crees que eres señor suculento como te ha adelantado por el interior madre mía oh hay el fuego puto fuego bueno ven suculento como te ha vuelto adelantado si 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 o sea no vamos ahí tirando roja tirando verdes a la gente para apartado de mi puto camino venga me cago en la que me ha dado algo no sé ni que ha sido ya pero es que yo creo que ya el juego ya directamente me da porque si sabes me da me da sin nada vas primero si ya bueno era igual no pasa nada tenía un azul ya no me ha caído un rayo ya no ya no ya no ya no hay azul ni verde ni moral no pasa nada no pasa nada ya falsa arma vamos pero si lleva primero madre mía madre mía madre mía madre mía chaval o sea que puta masacre aquí que locura o sea había como seis personas juntas joni no quiero sorprenderte pero mira mi lima ya ya te estoy viendo ya te estoy viendo ya te estoy viendo ahí ahí ahora falta que venga 50 azules de 20 rayos yo que sé tío voy tercero al menos mantenernos me roban las putas setas me han robado mis putas setas la vida la vida y voy también mis setas por favor estrella bien bien estrella bien estrella dos verdes para atrás quizás te ayude bien estrella bueno tercero puesto tercero puesto tercero puesto yo ser indio tercero puesto tercero puesto jau tercero bueno menos ganó puntos estoy marcando aquí con un top de 3 de 3 a por la cuarta ya a por el póker a por el póker de victoria en estos circuitos te digo yo que no a por el póker de victoria ¿está Mika? no puede ser es Mika oh dios mío Mika es su primo Mika y Sunderland están aquí se nos cuela Mika o sea grabo con Mika se nos cuela Chusta grabo con Chusta se nos cuela Mika esto es una pasada vamos a darle caña tengo que dar primero tengo que no no o sea no no te dejo o sea no te dejo ya no me han dejado ya no te aviso de azul no me han dejado ya no te aviso de azul efectivamente vamos venga bien ese buen rebufo quita Wario Wario aparta este de mi puto camino mira el Wario con el puto con el puto plátano culero como te gusta tener plátanos en el cojete en la coletti en la coletti en la coletti en la coletti o sea en la coletti como concepto como concepto sigo primero aquí contra todo pronóstico a ver por favor la vida por favor la vida o sea oís esto no me dejan coger objetos aquí el Mario de oro bueno se ha comido una bomba se ha comido venga bien hay que me voy a la mismo a la mismo de Hell a ver a ver ya me están bombardeando con rojas tío ah no no era para mi eso está bien me cago en la puta bomba vale he esquivado la bomba no sé cómo ahora sí pero si me he puesto la verde cabrones vale va uno que va tercero que lleva tres rojas así de gordas no son tres verdes vale vale de hecho me ha desaparecido la verde tío hijo de puta Johnny lo siento tío no sabía que das tú no 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 sabía voy con un coche extravagante pero no venga va tercero venga platanitos me vas a dar me vas a dar un arma buena juego dame un arma buena no tío me cago en la puta tío me cago en la puta de oros no no puede ser pero que locura es esta sexto puesto ¿sabes por qué me he caído tío? ¿sabes por qué me he caído? por qué por esquivar la azul no el que iba primero se ha frenado y me ha chocado y me ha tirado tío o sea no por la azul sino que me ha chocado porque yo me ha chocado y me ha tirado que cabrón tronco bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy 3647 puntos he sumado pero poquísimo increíblemente he sumado poquísimo puta mierda de vídeo puta mierda de Mario Tanuki puta mierda de coche que asco de vida pero bueno ha sido muy divertido que es lo que importa bueno como siempre Chustra gracias por pasarte ya sabes en la descripción tenéis el canal de Chustra para que os paséis y le echéis un estacillo de nada luego te paso mi Paypal y hablamos luego hablamos ¿no? hacemos cuenta y nada como siempre suscribíos para no perderos ni un solo vídeo activad la campanita las notificaciones todo eso comentad lo que queráis comentarme en los comentarios y nada más que espero que hayáis pasado muy bien muchas gracias por habernos visto nosotros pues nos despedimos y os quiero a todos ovni que sois los putos amos hasta la próxima exactamente adiós que sois los putos amos